¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Antes de empezar te invito a que te suscribas y a que dejes tu like. Nores Martínez definió al Dogo Argentino como el mejor perro de todos y como el perro de presa más poderoso entre todos los perros de presa, es decir que es el que tiene la mordida más fuerte y peligrosa. La fuerza de mordida se mide en libras por pulgada cuadrada de presión. Para hacernos una idea de la fuerza de mordida que tiene el Dogo Argentino, primero vamos a conocer un poco más del alcance físico que tiene este gran perro. Su origen es de Argentina claramente como su nombre lo indica. Es un perro que desde su creación fue utilizado para las peleas de perros por tener un cuerpo muy atlético, pero sobre todo una resistencia asombrosa, que le permiten ir detrás de su presa a toda velocidad sin ser interrumpido por nada, porque es de los mejores cazadores que existen. Esta raza trabaja bien en grupo, pero a pesar de todo esto, un solo perro es capaz de poder dominar a su presa cuando ya la tiene bien acorralada, cuando la muerda por nada del mundo la soltará, ni siquiera el terreno donde se encuentre, pues para esto fue creado, para ser el mejor en todos los sentidos. Por mucho tiempo esta raza fue considerada como la número uno para los combates, porque ningún otro perro era capaz de ganarle. Como ya lo he dicho, los pitbulls eran los únicos que les daban batalla. Para que te des una idea, el Dogo Argentino tiene una fuerza de mordida de 500 PSI. Esto quiere decir que cuando muerde ejerce una fuerza de 500 libras de presión, lo suficientes para romper cualquier hueso, ya sea humano o de otro ser contra el que se enfrente. Pero por lo general, aquellos animales con los que se enfrenta son muy fuertes y resistentes. Por ejemplo, un jabalí salvaje o un puma, animales cuyo instinto de supervivencia es de los más altos, respondiendo de forma agresiva y siempre dando batalla. Pero aunque el Dogo sea un excelente perro de presa y uno de los mejores guardianes, existe un perro que se corona como el rey en cuanto a la fuerza de mordida, el Kangal, es el perro que posee una fuerza de mordida nada más y nada menos que de casi 750 PSI. Esto lo hace tener una de las mordidas más letales entre todos los perros más poderosos. Es un perro originario de Turquía y es descendiente del Moloso de Asiria y el Moloso Romano, dos perros que en su momento fueron usados como armas de guerra. Este canino es empleado para proteger y hacer guardia del ganado y las ovejas, para ahuyentar depredadores, principalmente de lobos y algunas veces de osos. Pero en donde hay un perro poderoso al cuidado de los rebaños, siempre habrá más de uno. El Kangal es un extraordinario perro protector y muy leal, pero aun cuando son apegados con su familia y reconocen quién es el que manda, es muy importante el adiestramiento canino desde cachorro y más en esta raza tan fuerte, pues muchas veces se sienten superiores reaccionando de un modo agresivo cuando algo no les agrada, o simplemente cuando no quieren ceder a algo, queriendo hacer de su propia voluntad lo que les plazca. Solo de ver esos enormes colmillos podemos darnos una idea del por qué este perro es el terror de los lobos, pues un adulto puede alcanzar una altura a la cruz de 86 centímetros y pesar 66 kilos, no es tan pesado como otros, pero eso le da una ventaja suficiente para ser más ágil, y con la mordida tan poderosa, lo hace ser uno de los perros que se debe respetar. Sé que estarás de acuerdo con que es un perro casi invencible, pero también tenemos un perro atleta por naturaleza que se enfrenta a los animales más salvajes, ahora imagínate el choque de poder en una verdadera batalla por la supervivencia, y para ver quién es el más fuerte entre estos dos, pues el dogo argentino es un perro que jamás se dará por vencido en una pelea, es uno de los más respetados, cuando se pronuncia su nombre, todos saben que es uno de los perros más hermosos, pero también más fuertes del mundo, muchos están de acuerdo con que esta es una raza invencible capaz de poder derrotar a cualquier raza que lo rete, porque es uno de los perros con el físico más asombroso, pues tiene agilidad, resistencia y potencia muscular que lo hacen capaz de enfrentarse a cualquier perro, ambos son perros muy fuertes, pero el dogo argentino es más equilibrado que el cangal, que muchas veces parece salirse de control, pero esto es más porque disfrutan de estar en el campo y al aire libre que encerrados, a diferencia del dogo que sabe adaptarse y se controla un poco más. Por eso es importante el adiestramiento en ambos, cuando estos dos perros se enfrentan, aunque no sean una batalla a morir, se nota la gran fuerza física que poseen y la fortaleza de cada uno, si llegaran a pelear por ver quién es el más fuerte, sería un empate, porque ambos son perros que no se rinden y que resisten demasiado, pero en lo personal, considero al cangal más fuerte, empezando porque tiene una fuerza de mordida mucho más poderosa y el hocico más grande capaz de hacer fuerza con la mandíbula para poder dominar a cualquier raza, eso es lo que yo pienso, de ahí asegurar que el cangal tiene todas las de ganar es difícil, ya que la raza con la que es comparado no es cualquiera, pues es un dogo argentino, un perro poderoso de pies a cabeza, que su altura puede ser de 70 centímetros y llegar a pesar más de 45 kilos, es más pequeño que su competidor, pero no por eso significa que es más débil, por algo son dos razas diferentes, porque cada una tiene habilidades únicas, pues debo decir que son dos de las razas que podrían ser invencibles. Déjame en los comentarios cuál de estas dos razas consideras que es la más poderosa, y si el video te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.